Hola chicos que tal como están? Bienvenidos a este nuevo canal. En esta oportunidad yo estaré trayendo lo que sería mi segundo canal que he podido hacer. El primer canal lo dejé desactivado por completo porque obviamente no lo voy a usar, está con mi nombre, yo soy Sergio Regoso. Bienvenidos a ustedes a este nuevo proyecto, una nueva oportunidad para mí, para abrirme al mundo de YouTube. En realidad tenía muchas ganas de hacer este proyecto hace mucho mucho tiempo, pero han habido circunstancias X, Y y Z que al final no nos han podido dejar estar dentro de ustedes en esta oportunidad por esta plataforma. Sin embargo ya tengo parte del equipo necesario si se puede decir para tenerlo a ustedes, traerles una buena calidad al menos en cuanto a video se refiere y para eso he tenido digamos que demorar cierto tiempo. En realidad mi otro canal no lo uso desde hace más de dos años para que tengan ustedes en cuenta cuánto tiempo he demorado para que traer este video. En realidad lo que va a tratar este canal va a rondar en cuanto a lo que se refiere mi trabajo, mi trabajo como narrador en algunos sitios, por eso justamente el nombre, Narrador TV. Hay muchas cosas y hay mucha gente que no sabe lo que hay atrás de una narración, no sabe cómo es que se narra, cómo lo vive el narrador, no sabe exactamente qué es lo que tiene el narrador, qué necesita el narrador, cómo lo hace el narrador. No sabe muchas cosas acerca del narrador que para algunos será algo completamente increíble el hecho de saber cómo está la situación, ¿no? Por eso justamente es mi idea en este canal traerles a ustedes cómo es que se hace, por qué se hace, intentaré traerles aproximadamente un video semanal para llevarles a ustedes todo lo que es la narración. Al menos en esta oportunidad quiero arrancar con un partido fuerte y vaya si es que se abrió el cielo en la tarde nublada de la ciudad de Trujillo. Hasta para el YouTube tengo ese retraso de mierda al momento de hablar. Pero bueno, habrá una buena fecha en esta oportunidad. El día domingo estará jugando el conjunto de Carlos Manuzzi frente al cuadro de la Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo de local frente al equipo de Carlos Manuzzi como visitante, un partido bastante atractivo para nosotros los trujillanos y que sobre todo tiene mucho que ver con el tema de la segunda división. Así es que no se lo pierdan. Intentaré que sea el día lunes o martes les traeré el video de lo que pasa atrás justamente de la transmisión de ese partido. Un abrazo para todos, espero que nos sigan y ya saben que a mí la gran forma de apoyarme es simplemente dando el botón de suscribirse y dándole like a este video. Los quiero muchísimo en realidad. A los pocos que estén acá, los quiero muchísimo. Un gran abrazo para ustedes.